¡Corran! Amigos, en este video Llené mi casa con muchísimos perros Literalmente, mires para donde mires Hay muchísimos perros ¿Quién te dio eso? ¿Quién te dio eso? ¿Quién te dio eso? ¿Quién te dio eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Siento que mis vecinos a partir de hoy Me van a odiar mucho más de lo que me odian Max, bienvenido al parque de perros Amigos, acá hay un perro Que está acá arriba en el balcón Y está como solo de los demás Y me comentaron que está esperando a su hermano Que no llegó todavía ¿De dónde está tu hermanito, mi amor? ¿Tu hermano no llegó todavía? Chicos, llegó el hermano del perrito Llegaste, mi amor Míralo, míralo como lo está esperando Miren, están re emocionados Amigos, los vecinos me están odiando Pero mal Miren la cantidad de perros que tengo en mi casa What the fuck Amigos, literalmente tenemos a más de 30 perros De diferentes razas Y todos son muy, pero muy hermosos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Chicos, estoy viviendo el sueño de mucha gente Hay un perro que no para de ladrarme Y no entiendo por qué A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Contame? ¿En serio? No, no te entiendo No te entiendo Chicos, como ven Compré de todo para los perros Ese blanco me tiene podrido Como les decía, compré demasiado para los perros Para que se diviertan Y compramos una mini piscinita Con pelotas Vamos a ver cómo reaccionan a ella Miren, miren, se están acercando ¿Quién quiere meterse a la piscina de pelotas? No, what the fuck What the fuck ¿Tenés un problema con Jan? Wow, amigos, esto es un paraíso perruno Miren la cantidad de perros que tengo en mi jardín No lo puedo creer Nos vamos a tirar de la resbaladilla A ver cómo se tira el perrito Amigos, compré una piscina especialmente para los perros Pero nadie se está metiendo ¿Querés meterte a la piscina? Sí Chicos, se metió un perro en la piscina También es una compra muy interesante Se las quiero mostrar A ver cómo reaccionan los perros con esto Esto que ven acá es como un estilo de atracción para perros Se le conecta la manguera Y ahora esto va a sacar un chorro de agua ¡Listo, Yankee! ¡Prende la manguera! ¡Ahora sí! Pero a tipo todo le valía a ****, ¿no? Miren, agüita, agüita Agüita, ahí, mirá, ahí, agua Miren, miren, miren No se anima a agarrarlo, no se anima Miren, 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 miren Agarró Si me ven muy infantil hablando en este video Es porque me encantan los perros y me pongo muy tonto Quiero que le dejen un like a este video Si ustedes cuando ven muchos perros hablan como niños Como... ¡Uy, mi amor! Creo que todos los seres humanos hacen eso, ¿no? Compré un túnel para carros Pero me di cuenta que nadie se mete Entonces, por lo menos voy a meterme yo para sentir que no va a ser de dinero en mano Hola, mi amor Hola Chicos, los perros pasan por acá y se asustan Hola Yo no entiendo si me odian, si no les importa Ok, yo no les hice nada Vamos a probar una cosa Vamos a llevar el tobogán para la piscina Ahí está Y ahora vamos a meter a un perro en el tobogán A ver si se mete Vamos a poner el perro de Yankee Perdóname para hacer esto Vamos a meter otro perro para la reboradilla A él sí le gustó Como saben, hace unos días grabamos un video armando una casa de Legos Y esta casa de Legos se va a convertir en la casa de los perros Hola No, 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 no No te vayas, no te vayas Muy bien, muy bien Me dejaron solo Hola, mi amor Hola, chiquitito Hola, mis amores Amigos, esta es la mejor casa de Legos de perros del mundo Tiene una cita, tiene una cita, mirá Están teniendo una cita romántica, eh Bro, los dos son hombres ¿Y qué tiene que ver? Eh No, no lo pones Tengo la forma perfecta de que todos entran en la casa, miren, eh No, le valió una mierda Hola, señor ¿Cómo se llama, señor? Ay, qué linda besita Qué linda besita ¿Puedo decir a la gente que le like al video? ¡Like! Muchas gracias Amigos, me doy cuenta que los perros son igual que los seres humanos Siempre hay unos que quieren molestar Miren este perro como molesta a que está dentro de la alberca Mira, mira, mira Ustedes obsérvelo Observenlo Lo busca, lo busca, lo busca Vean, muerde, lo muerde Lo muerde Mirá, mirá, mirá Voy a decir algo que capaz no sea lo mejor para mi cámara Pero vamos a probar Acá tengo crema de cacahuates Crema de maní Y voy a poner crema al lente Chicos, perdónenme, eh Entonces vamos a ver los perros como... Encontré el perro perfecto para que lo haga, ¿no? Ay, qué rico ¿Eh? ¿De vuelta? ¿A ver? Qué rico, ¿verdad? Qué rico está eso Chicos, traje una jerga para limpiar el lente de mi cámara Y él no me deja, no me deja ¡Catala! Tengo que limpiar la cámara No, 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 se la llevó Dame, dame Mira, está esperando a que se la jale, mirá Bueno, eso suena muy feo Está esperando a que jale la jerga Ok, acabamos de elegir a un perro que es Darío Miren los ojazos que tiene, a ver si se pueden apreciar ahí A él es el que vamos a adoptar, amigo ¿Adoptar vamos a adoptarlo? Sí, dale, a Darío Si deja muchos likes puede ser Ah, ya Pero elegimos a Darío para que explore la casa, para que la conozca Así que vamos, Darío ¡Vamos Darío! Chicos, miren todos los perros celosos que no pueden subir Darío, vamos a conocer la casa ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! Bueno, Darío, bienvenido a la casa de Giovanni Ok, Darío ¿Qué querés hacer? ¿Vamos para arriba? ¡Vamos! ¡Vamos Darío! ¡Vamos! ¡Vamos Darío! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Darío! ¿Cómo estás? ¿Te está gustando mi casita? ¿Querés que te adoptemos? Chicos, ¿qué dicen? ¿Adoptamos o no? O sea que el tema es que me encantan los perros, pero el tema es que no tengo tiempo para cuidarlo No tengo tiempo para cuidarlo Sí, ahí te va a gustar, Darío 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 ¿Será Darío el nuevo integrante de la familia? Sí Vamos a llevarlo al puf gigante, le va a encantar Darío, acá Mirá Darío, mirá Mirá Darío, mirá No, ahí estaba en la habitación de Darío La puerta de Ian La puerta de Ian, vení Amigos, veo demasiado emocionado a Ian con este perro, tengo miedo Este es tu nuevo cuarto Darío, queremos que sepas que sos elegido para entrar a la casa, no todos pueden hacer eso Sí No, escuché a los hermanos Amigos, este perro es muy caprichoso, miren, lo estoy acariciando Y lo suelto y miren qué pasa Ay, mi amor, está bien, no te enojes Voy a soltarlo de vuelta, eh Ok, está bien, está bien Amigos, estamos volando un dron para hacer unas tomitas y miren los perros como lo miran sin entender nada que está pasando Miren, 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 miren ¿Viste? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tv Tv Atención Voy a decir unas palabras, chicos No me contestes No me contesten El que me mira es un pendejo Me miraste Amigos, pusieron a todos los perros en orden sentaditos Porque tengo que grabar la foto de miniatura Bueno amigos, ya tomamos la foto de miniatura del video Están todos en orden, todos son muy respetuosos ¿Verdad que soy respetuoso hoy? Amigos, son todos hermosos estos perros, son hermosísimos Chicos, todos estos perros son de un refugio llamado Albergue Express Los contactamos y muy buena onda ellos nos trajeron a todos estos perros para que grabemos este video Este refugio no solamente rescata perros y los pone en adopción Sino que también tienen servicios, tienen servicios de guardería y pasea perros Y gracias a estos servicios ellos pueden sustentar el albergue de los perros Y un dato muy importante para todos los que quieren adoptar un perro Ellos van a estar dando en adopción muchos perros en un café de acá de la Ciudad de México Que se llama Punto de Cruz Galería y Café Que está ubicado en la Colonia Roma Acá abajo está la dirección por si quieren ir Y ellos van a estar a partir del sábado 3 de junio Todos los sábados después de las 10 de la mañana, ¿ok? De todas formas les voy a dejar sus redes sociales abajo en la descripción Para que tengan más información y estén enterados al 100% ¿va? Editores, música tensa por favor Estaba tomándome fotos normal, re tranquilo, yo re feliz Y vino uno de los perros y me mordió Pero así de la nada, o sea, ni lo vi Miren, me rompí el pantalón Ahí está la mordida What the fuck O sea, sí me dolió, pero me dio mucha gracia ¿Y saben cuál es? Quiero que lo vean, eh Tú fuiste la culpable, ¿no? Te estoy viendo, eh, no estaba la pendeja Amigos, mi perra favorita de acá es Kiara Mira, Kiara Hola, Kiara Kiara, me acan de mordar, por favor, dame un poco de amor Bueno, Yankee, ¿te gustó el video? Sí, me gustó mucho, me maman los perros, si lo sabes Max, ¿te gustó el video? Sí, hice amigos 5 perros Bueno, chicos, con Kiara, que es la única perra que me quiere ¿Verdad Kiara? ¿Verdad? ¿Sí o no? Bueno, nadie me quiere Chicos, si les gustan los perros, apóyeme con un like Yo ya le di like al video porque me encantan los perros Ay, se me pone de almohada, qué cómodo Nada, suscríbanse, por favor, para que no se pierda ningún video Porque esta semana se vienen videos muy buenos Recuerden hacerme mi Instagram, Freddy Vigivani Para que estén al tanto de todo Chicos, los quiero mucho Y nos vemos en dos días, como siempre Con un nuevo video ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!